Bueno, eso ya se terminó la semana pasada, se firmaron las actas de acuerdo, donde este mes de noviembre estarían pagándole el 4,5% y el diciembre el 3%, que totalizarían el 7,5% que estaban pendientes, haciendo un total anual de un 27,5% que el gobierno de la provincia había otorgado. Se ve anticipado que se iba a pagar, pero faltaba definir la fecha. Exactamente, faltaba definir la modalidad de los porcentajes, y si el municipio podía pagar o no, por la situación económica que están pasando todos los municipios. Y bueno, estuve conversando con algunos gremios de Salta también ahora a mi vuelta, y hay una posibilidad que sea un 10% más, posiblemente el 5 en febrero, 5 en marzo, ya sumaríamos un 37% para este 2018, pero pagadero el próximo año. Y esto yo lo veo como un poco mal, porque si te están dando un aumento para febrero, para marzo, ya estarían diciéndote que no a las paritarias que corresponden al mes de febrero. Entonces ya es una situación afligente que están pasando los trabajadores, los gremios, porque hay muchas situaciones pendientes en los distintos ámbitos en los cuales nosotros trabajamos, y que el empleado, el obrero, no lo puede resolver como sea el pase a planta permanente, las designaciones en los cargos que tienen algunos familiares que ya han fallecido y no pueden ingresar. Son muchas situaciones de que nosotros tenemos que estar sentados ahí con el gobierno para decirle las situaciones que están faltando, como ser ordenanza en las escuelas. Son muchas las situaciones que no solamente el tema salarial. Bueno, y justamente otro tema que se vendrá va a ser el bono, que de alguna manera pareciera que provincia no lo paga, tampoco lo van a pagar los municipios. No, más vale que si el gobierno no determina un bono de fin de año, los municipios tampoco lo van a pagar porque en la mayoría depende de la ayuda del gobierno provincial, y si el gobierno no lo otorga, menos le va a brindar la ayuda, ¿visto? Así que está, bueno, está ahí en las peleas. Yo te digo que en esta semana que ha pasado, nuestro ATE a nivel provincial está haciendo los reclamos en la legislatura, en Salta. Estaba previsto este jueves pasado, yo no estuve acá en Güemes. La apertura, la puesta en una carpa frente a la legislatura para pedir el bono, pedir la apertura de paritaria. Todos los gremios en Salta ahora están firmes, luchando, buscando una mejor solución para los trabajadores. Ya los aumentos son bastante altos en este tema que se avecina a la Navidad. Yo ya he estado mirando algunos precios y son exorbitantes, ¿visto? La Navidad Navideña está por las nubes. La Navidad Navideña ya no sé si se va a llamar Navideña, cómo se va a llamar, ¿visto? Porque realmente la gente no va a poder comprar nada en la situación que nosotros estamos viviendo.